En el 2006, nace en la ciudad de Caracas el primer periódico digital de Venezuela, Noticias 24. Más que una página web informativa, es una plataforma multimedia donde lees, ves y escuchas minuto a minuto el desarrollo informativo de Venezuela y el mundo. Inmediatez, equilibrio informativo y variedad son las cualidades que nos caracterizan. Posicionado como el portal web número uno en información del país. Más de 800 mil visitas diarias lo confirman. A través de Noticias 24, puedes conocer lo último del acontecer nacional, internacional, deportivo y de espectáculos. Un amplio abanico de opciones a solo un clic. Con el objeto de seguir afianzándose en la preferencia del internauta, Noticias 24 decide crear filiales informativas en las principales ciudades del país. Siendo su primer centro regional de información, Noticias 24 Carabobo. La experiencia nacional se une al profesionalismo y la destreza local para crear un portal dedicado a resaltar el acontecer informativo regional como solo un centro especializado puede hacerlo. Conozca de manera inmediata y equilibrada el desarrollo global del cuarto estado más importante de Venezuela. Conozca a través de imágenes, audio y video lo que ocurre en Carabobo y regiones cercanas. Noticias 24 Carabobo. La inmediatez de la información. Manténgase al tanto de lo último del acontecer local, regional, nacional e internacional en el segmento de actualidad. Fotografías de gran tamaño y excelente resolución le permitirán vivir de cerca los acontecimientos a través de sus imágenes en nuestra sección fotos. Conozca de cerca el desempeño y logros de los deportistas carabobeños en todas sus disciplinas. Viva la fanaticada de los equipos líderes de la región central como solo los carabobeños podemos hacerlo en la sección de deportes. El desarrollo artístico y cultural de nuestra zona también tiene un espacio en Noticias 24 Carabobo. En el segmento de entretenimiento, infórmese sobre lo último en el mundo del entretenimiento local, nacional e internacional. Aderezada siempre con aquellas curiosidades y notas de color que sorprenden a Carabobo, Venezuela y el mundo. Pero no solo estamos en la web. Noticias 24 Carabobo también se inserta en el mundo de las redes sociales para que usted pueda conocer de inmediato mediante su dispositivo móvil los acontecimientos que mueven a Carabobo a través de nuestra dirección en Twitter. Arroba N24 Underscores Carabobo. Porque usted lo merece. Noticias 24 Carabobo. El centro informativo regional a solo un cliente. Forma parte del periodismo del futuro. Únete a la plataforma informativa multimedia número uno de Venezuela. Desde tu región somos Noticias 24 Carabobo.